La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los grumos de la uñeta, el velo, las gubias Yo llegué al taller de gráfica popular en 1950 El colectivo del taller de gráfica popular me permitió empezar a realizar mis grabados Tanto en linoleo como litografía que no había ningún problema Por fuera hubiera sido sumamente difícil Es decir, porque se requieren para los distintos grabados máquinas, ácidos, tintas En fin, otros materiales que allí yo los tenía resueltos En el taller se llevaba una vida muy dinámica, muy interesante Se creó en 1937 a instancias de Leopoldo Méndez, Luis Arenal, Pablo Higgins y algunos otros miembros Y pues ellos se abocaron a realizar una serie de grabados para carteles, para hojas volantes, etc. Que tuvieron un éxito extraordinario Después con la llegada de muchos de los desplazados europeos, principalmente alemanes Acercaron al taller como fue Steve, un señor de apellido Steve Y Hannes Mayer, un arquitecto que fue director de la Bauhaus Creo que el taller cuando muchos jóvenes ingresamos en 1950 Ya las gentes ya más profesionales, ya de más años Pues empezaron a separarse del taller Porque no estaban de acuerdo seguramente con algunos aspectos de la política Allí se hablaba de política también Había gentes del Partido Comunista Gente sin partido Y gentes que estaban muy cerca del entonces líder de las izquierdas Vicente Lombardo Toledano En el caso de Pablo Higgins Que venía del norte, del noroeste de los Estados Unidos Mariana Llampolski Y Elizabeth Catlett Que se casó aquí con un mexicano, con Francisco Mora Pues eran miembros normales, asistentes al taller En esta imagen debo haber tenido 21 años o algo así Aquí estoy yo Mariana Llampolski Pablo Higgins Betty Catlett No, pues aquí el trabajo El trabajo del taller de gráfica Donde nos reuníamos Mariana era la encargada de preparar las exposiciones Era la curadora de todas las exposiciones Entonces yo siempre me imagino a Mariana En estos cajones que están aquí Donde había obra de cada uno De cada uno de los miembros del taller Bueno, estábamos atentos a todo lo que estaba ocurriendo en el país El país estaba cambiando muy aceleradamente En el taller no había solamente gentes de un partido Sino que habíamos muchas gentes sin partido Yo no pertenecía a ningún partido político Claro que empecé a sentirme influenciado indudablemente Por la labor que desarrollaban todos los compañeros Como yo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista Y tenía mucho contacto con los indios Con los indígenas mexicanos Ellos tenían otras necesidades distintas A las consignas que llegaban Y que algunos compañeros del Partido Comunista Querían implantar así muy mecánicamente Por eso nunca ingresé a ningún partido Porque sentía que un partido político Le ata al artista las manos Y no lo deja ser libre Nosotros teníamos reuniones los días viernes El proceso de trabajo era muy simple Inmediatamente que llegaban peticiones De los campesinos o de obreros Para que se realizara una manta de fondo Para un mitin O un grabado para un cartel, etc. En la orden del día del día viernes Se repartían todas las peticiones Y cada uno de los miembros Se autoproponía Al siguiente viernes Se llevaban los proyectos De lo que se había tratado ese día Cada uno de los miembros Daba su opinión Y no había una polémica al respecto Estética Ni política Simplemente Se daban algunas indicaciones Y el que iba a realizar el trabajo Las aceptaba o no Y el trabajo en realidad Se llevaba con una gran armonía Desde luego Quien presidía allí Era Leopoldo Méndez Aunque había todo un comité Estaba Alberto Beltrán también Luis Arenal Que sí asistía con mucha frecuencia Y todos los jóvenes Que habíamos ingresado Pues éramos asistentes Y colaboradores De todas estas actividades Bueno, allí había personalidades Muy fuertes En cuanto a artistas Que ya eran gente muy conocida Y hacían mucha obra importante Estaba desde luego Chávez Morado Que había sido mi maestro En Esmeralda Maestro de dibujo Yo siento que La forma de trabajo de él La sentía muy cerca Lo mismo me pasó con La obra de Leopoldo Méndez Pues allí en el taller Nos tratábamos de manera muy familiar Entonces era una gente muy humana Siempre daba consejos Y yo lo veía un poco como Mi pariente mayor Un trabajo que a mí me marcó Y me ayudó mucho En muchos aspectos Fue un cartel Que se hizo para los mineros De Nueva Rosita Y Cloete En una huelga Allá por principio De los años 50 Y yo hice el dibujo De ese cartel Es una figura Deteniendo una Una bayoneta Y atrás de la figura Está una mujer Con un niño en brazos Y puse a este compañero Que colaboró en ese cartel De modelo Pues yo dibujaba ya para entonces Bastante Pero no tenía mucha experiencia En el grabado De modo que Se lo llevó Leopoldo a su casa Esa tarde Lo grabó en la noche Y al otro día Pues ya estaba imprimiéndose Entonces se ve en ese grabado Gran maestría de Leopoldo Porque ahí lo que se ve Es ya el resultado final Es el grabado Aunque está sobre uno de mis dibujos Muchas situaciones Que podían rescatarse Del trabajo colectivo Porque hay pocos grupos Como los del taller De gráfica popular Con la mística De ayudar A las gentes A educarse Porque esa fue una de las metas Del grupo Reeducar a los obreros A los campesinos Y uno mismo Se iba educando En el transcurso Del trabajo Desgraciadamente Ya Los actuales compañeros Trabajamos Para nosotros mismos Para Empezar a crecer Y a Producir de manera Más íntima Que es válido Pero Pues Va acorde con los tiempos Más íntima Más íntima ¡Gracias!